Facebook y los medios sociales son una gran plataforma que podemos utilizar para llevar nuestro mensaje y nuestras causas a más personas y poder tener un impacto en nuestra sociedad y en nuestra comunidad. Lo que he aprendido hoy es cómo Facebook puede ser una herramienta súper poderosa para ONGs y cómo podemos acercarnos a la comunidad para hacer ese llamado a la acción que tanto necesitamos para que más personas se involucren y podamos seguir haciendo un impacto positivo en la vida de miles de familias y niños guatemaltecos que tanto nos necesitan. Impulsa tu causa junto con Facebook nos ha ayudado a llegar a más o menos el 17% de nuevos usuarios. Ha sido súper importante el trabajo que hemos hecho en redes sociales y gracias a Facebook e Impulsa tu causa nosotros estamos acabando con la epidemia del VIH en Guatemala.